¡Vamos, que nos vamos! Estamos rumbo a Sevilla Hemos salido de Madrid hace ya un buen rato Hemos pillado bastante tráfico Que el Eurosis Festival en Madrid Y obviamente este fin de semana Os oís con nosotras Que tenemos un planazo Aquí vamos solo un coche, pero... Aquí vamos solo un coche Pero llevamos otro Que creo que nos lleva a la delantera En el que van Ali, María Y bueno, las tantas Así que nada, va a ser un fin de semana Interesante Un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Porque eres tan hermosa Y a la vez tan difícil ¡Vamos, que te quiera! Nunca un viaje a Sevilla Se ha hecho tan bola O sea, llevamos como toda la tarde en el coche Ya, tío, no puedo Ya hemos llegado al apartamento Os voy a hacer house tour Nuestro salón Y por aquí está todo el campamento Bueno, la oficina ni la hemos visto Aquí estamos de reunión Habitación 1 El equipo A ¿Cómo que queremos hacer? Está haciendo la llamada El campamento del coli Toda la cuadrilla Aquí Y nos vamos a cenar ¡Qué bien! Buenos días Con Este sudor Está súper vista Bueno, ahora sí, buenos días Ya estamos en la habitación Que Marta y yo hemos salido a correr un poco Que tenemos en una semana exactamente La media de Granada Y no quiero sufrir Como sufrí en la de Sevilla Así que era lo que tocaba La mayoría ya se han ido de casa a desayunar Que la verdad es que no da un duro Yo pensaba que iban a ser de las que tardaban Pero bueno, nos vamos a cambiar rápido Y salimos en su búsqueda Dios, nosotras ya hemos pasado por todo Plaza España La Torre del Oro Hemos paseado por todo el río En fin, turismo, check Así que a ver qué de para el día Hace un díazo de locos Así que nada puede maravilloso Hemos llegado al segundo turno De desayuno Placeres de la vida Desayuno al sol Vamos camino A por nuestros trajes Y demás complementos Aquí con la excursión del colé De verdad Somos una estampa Vamos 10 paseando por las calles de Sevilla Primera labor del día Comprar una faja Panorama Segunda parada Joyas Hemos venido a Casilda Finaz Esto está a reventar A ver María Nos enseñas tu vestido ¿Este es el Lula? Sí Ole ahí mi hijitana guapa No sabéis la cantidad de gente que hay en Sevilla O sea, como se nota que hoy empieza la marchita Siguiente parada del día Vamos a Lulas Lulas a conocer la tienda Y a coger los accesorios que nos faltan Que es que esto de vestirse de sevillana Es un proceso Porque vamos Primero la faja Que esto ya es un poco por cabezonería Pero bueno, para que los muslos no rocen ¿Vale? Tip número uno La flor El mantón El broche El vestido Obviamente Que me dejo los pendientes O sea, todo, todo, todo Mil cosas ¡Hola mi niña! Aquí estamos en Lulas Lulas Yo ya tengo mi flor ¿Estás monísima? Sí, sí, sí Estamos en clases de protocolo de feria A ver, la flor Cuanto más está arriba la flor Mirad, me he cogido este nuevo collar Y a este le he puesto algún charm Última parada Y la más importante El traje Yo tengo uno del año del COVID Que también iba a haber ido a la feria Pero como que me queda un poco justo Bastante Así que vamos a ver Si lo solucionamos O sea, este día puede estar más cañón Alice, casa Me encanta Mírala, mírala A ver, date la vuelta Me encanta Sevilla en Starter Pack Hola, y... Ahora sí que viene lo bueno La mejor parte del día No podemos pedir más Por favor Y el postre Nos pudo explicar Con palabras Lo cansadas que estamos Llevamos literalmente El día entero, entero, entero Andando O sea, si hoy no hemos andado 20 kilómetros No hemos dado ninguno Y nada, son ahora 23 con 35 kilómetros 23 con 35 kilómetros Para que veáis Y nada, estamos yéndonos ahora Al apartamento A ver si nos podemos echar Un poquito de siesta Son las 6 y media Y más o menos a las 8 Queremos salir Al pescadito azul Que es la fiesta A la que vamos a ir Bueno, fiesta Como cena y... Sitio en el que estar Eh... Antes de ir a la feria Ay, de verdad O sea, ha sido como de repente Dar un salto Al verano No sabéis el calor Uy, amarecimos Uy, de la siesta No sabéis que pesca Me da Ponerme mínimamente decente Ni me he desmaquillado De esta mañana O sea, fatal Pero el baño está ocupado 10 mujeres en un apartamento Es lo que quise Bueno, look on point Me he puesto este vestido De... Borough Que lo cogí el otro día ¿Qué? Más o menos Estamos Feliz Hemos tenido que bajarnos Del Uber E ir andando No sabemos Cuándo hay que andar O sea, esperemos que no sea mucho Porque no estamos Con los pieses Para trotes Instaladas En nuestra mesa Estamos esperando A los demás Mierdas listas Por aquí A ver, a ver ahí ¿Cómo se ha comido? Yo soy el pescaíto El pescaíto El pescaíto Menos mal que se llamas el coche Quieres un amor Mucho pito para ti ¿De qué quieres? ¿De qué quieres, Sara? Yo te invito No quiero de nada ¡Vamos! 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 ¡Japonés! 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 Es un japonés Con... ¡Ehhh! ¡Acentos y villanos! ¡Por culpa de feria! ¡Por culpa de feria! ¿Cómo? ¿Por culpa de qué? ¡Lucy! ¿De la luna de qué sales al escenario? ¡Ja ja! 50 ¡Uno! ¡Una, dos y tres! ¡Lucy! ¡Una, dos y tres! ¡Nos tenemos un canadó! ¡Eres 37! ¡Favoritos! ¡Ole, ole! ¡Ole, que ole los caracoles! ¡A la barcadita! Tengo miedo, tengo miedo Siento miedo ¡Esto es cagado! ¡Ay, no! De verdad, eh ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cállate! ¡Alice! ¡Denemos que estará subiendo! ¡Un perteneo! ¡Ahhh! 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 ¡Señor Navajas! ¡No vuelvan! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! Yo creo que no ¡Ahhh! 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 O sea que un señor supermajo un chico y nos ha querido llevar en su coche pues nada nada mejor delante de cosas y nada estamos y todas pero pero no conseguimos encontrar uber y nada bueno desde aquí vamos a mandar un agradecimiento especial a pablo de endeza nos ha traído a casa o sea de verdad es que todos los califas nos estaban cancelando y estamos heladas y con un sueño que son casi las tengo me encantaría que estuvieran despiertas y hablar ahora ahora sí que podemos revivir maría no está muy convencida de su decisión sin más pues nada increíble esto mirad quien ha venido a vernos aquí la la más guapa de sevilla el mercadillo de vestidos que tenemos por aquí aquí dos que ya están ideales guapísimas otra tú estás tú no estás donado y aquí tenemos el salón de belleza lucy a ver mi niña guapísimas la princesa aquí en su en sus aposentos y aquí la de la de desnuncada y yo algún apaño me tendré que hacer porque esto mirad mi uña que me la pillé el otro día bien de protección que vamos a pasar mucho color bueno con estas pintas os dejo no me voy a volver a maquillar aquí en directo porque es absurdo y ahora nos vemos bueno aquí estamos os voy a enseñar el panorama sevillanas comiendo poke bueno pues nos vamos para la feria voy a dejar aquí la cámara porque no es de protocolo flamenca llevar bolso así que no tengo donde llevar la cámara así que pasamos a el móvil espero no quedarme sin batería os he dejado el móvil cargándose un buen rato para que dure todo el día así que confiemos esto 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 qué es esto 4 de la tarde 30 grados y las otras así las valientes que se querían dar un paseo pues aquí me iba a poder mi venezolana hemos venido a plaza España a hacernos unas fotos porque nos pide camino para ir a la feria y no sabéis o sea están todos los turistas haciéndonos fotos y haciéndose fotos con nosotros o sea de verdad bueno y no os puedo explicar el calor que hace o sea menos mal que el sábado que el viernes decidí comprarme la faja porque lo que te roza en los mismos no es normal ya estamos mirad que guapas todas o sea esto qué es tráfico hay tráfico de caballos aquí tenemos al resto María se hace la interesante bueno hemos venido a reposar estamos muertas ya estamos de vuelta en la feria descansadas cenadas se hace fresquito bueno esto es otra feria a donde a la caseta la buena cenita de feria buenos días de lunes hemos salido a tomar un café para revivir la idea hoy es salir bueno tenemos que dejar el apartamento a las 12 del check out así que nada la idea es salir relativamente pronto para pillar el mínimo atasco posible o si pillamos tráfico no llegar ultra tarde pero bueno veremos porque 10 personas son complicadas de movilizar nos han hecho la del sandwich esta conductora como mola hemos vuelto a plaza españa última parada turística antes de irnos y así de divinamente termina nuestro paso por sevilla y la duquesa está colaborando así nos recibe madrid voy a despedir ya aquí el blog espero que os haya gustado al fin de con nosotras la verdad es que ha sido muy 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 divertido espero poder subir esto pronto para que lo veáis cuanto antes y nada os mando un beso muy fuerte que penséis muy bien la semana y nos vemos el próximo domingo o el día que sea esto porque ya es un poco gachondeo el día en el que subo los vídeos pero bueno y nos vemos el próximo domingo y nos vemos el próximo domingo y nos vemos el próximo domingo